Bienvenidos muchachada a un nuevo video aquí en el canal, un gusto saludarlos nuevamente, un gusto tenerlos por acá. El día de hoy traemos otro videito estilo vlog, aquí me está acompañando el Ronin Francisco. Estábamos configurando algunas cosas acá de la PC, el nuevo micrófono, un lente nuevo que estamos aquí más o menos medio probando a ver qué tal. Pero nos acordamos, me acordé que nos llegó un smartwatch que es algo diferente, es un smartwatch enfocado para la salud. Así que en el video del día de hoy le vamos a dar un unboxing, vamos a estarlo probando a ver qué características tiene y a lo mejor este smartwatch puede salvar tu vida. Y creo fielmente que sí puede pasar algo así en el cual el smartwatch te puede salvar la vida. Así que pues vamos a ver las características, las funciones y qué tal, si vale la pena, a lo mejor le sirve para ti o para algún familiar mayor o algo así. Así que empecemos. ¿Qué? No graba güey. ¿Cómo? No graba güey, no me veo güey. No, por favor, le encopá. No güey. Le encopá, te me dijeron. No güey. Acá tenemos la cajita, es de la marca YHE o Y, o no sé cómo se pronuncia. Y ya venía previamente abierto porque creo que Aduana lo tuvo que checar o algo así, pero también nosotros corroboramos de que el reloj venga, porque capaz si no venía el reloj, capaz si no lo robaron. Así que aquí lo tenemos, la cajita está bonita, la neta está bonita, está guapa. Y aquí tenemos el reloj, a veces sí no lo he sacado para nada, así que va a ser como la primera. Se te cae güey. No puedo Marta, aquí está, sí pude Marta. Miren banda, viene, pues creo que viene bien, se ve interesante, creo que no es el reloj más estético que he visto, o sea no es el smartwatch más estético que he visto, pero creo que se ve bonito, o sea está bien, está bien. Ya sacamos las cosas que vienen en la cajita, aquí vemos el proceso, el procedimiento para descargar la aplicación, la cual ahorita la vamos a ver. Viene aquí, el modelo exacto de este smartwatch es el Y001S, así que por si lo quieren tener ahí, de todas formas les voy a dejar todos los links acá abajo en la descripción por si quieren adquirirlo. También aprovechen que hay ofertas de Black Friday, hay muy pero muy buenas ofertas, aquí les voy a dejar los links abajito para que me den una checada por si les interesa. Tenemos el cablecito USB para conectarlo a su basecita para poderlo cargar y básicamente ya tenemos también aquí una especie de cinta para medir, para medir en qué posición debes de colocar el reloj en tu muñeca y todo para poder hacer las mediciones que hace o las funciones que hace este smartwatch. Así que también lo tiene por acá. Vamos a ver si esta madre tiene pila, si no vamos a tener que dejarlo cargando un rato, creo que lo vamos a tener que dejar cargando un rato, así que vamos a aprovechar para comer algo mientras se carga para poderlo probar y mostrarlos a ustedes. Así que pues denos unos segundos para ustedes, para nosotros a lo mejor un par de horas, ahorita lo volvemos. Ya regresamos de comer y lo cargamos un poquito, tiene aproximadamente el 33% de batería, creo que eso es más que suficiente para demostrar que puede hacer este reloj. Incluso también ya descargué la aplicación que venía aquí en el manualito que te dice cómo conectarlo y ya conecté mi smartwatch. Aquí lo tenemos, incluso ya le pude cambiar un poquito la carátula, aquí podemos ver algunos otros tipos de carátulas, etcétera, etcétera. Está interesante, está interesante, puede estar, puede estar cool. Aquí mismo en la aplicación podemos ver algunas cosas que va a tomar medida nuestro reloj. Aquí tengo ya actualizado con mi peso aproximado actual y también puse mi estatura, mi fecha de nacimiento. Ya empieza a contar las calorías. Vemos que también te puede monitorear el sueño, así que está cool. Pero bueno, vamos al reloj, que es lo principal. Luego, luego, al sacarlo te das cuenta que tiene esta bandita extra que normalmente un smartwatch no tiene. Y es que esta bandita es la que nos va a ayudar a tomarnos la presión más exacta de la sangre. No soy ningún experto en medicina ni nada al respecto, pero cuando te van a tomar la presión normalmente te ponen alguna bombita, alguna banda que se infla y que eso te ayuda para tomar una presión de manera más adecuada o más precisa. Entonces, básicamente, aquí lo que tenemos es esa bandita o esa bombita que se va a inflar para que también nos tome la presión a nosotros. Vamos a ponerlo a prueba. Me lo voy a poner. Ya le piqué aquí y se empezó a inflar esto de aquí. Miren, miren, miren. Vamos a darle aquí en comienzo. Mismo nivel del corazón, se supone. Por favor, apriete la correa. Bueno, ahí me está diciendo que no está bien. Ok, me lo tengo que poner, me lo tengo que poner para demostrar. Estaba leyendo el instructivo, ya me lo coloqué acá, pero aquí dice la manera correcta en la cual debes de colocarlo, que debe de estar a la altura de tu corazón, relajado. Y aquí lo podemos ver. Así que es momento de iniciar. Mira, cáiganme. Ahí ya está inflándose y estoy sintiendo cómo está inflando esa mamada. What the fuck, güey. What the fuck. Ahí me está midiendo. Se se infló. Sí, se está inflando bien caro, güey. Pero en tus venas, güey. O sea, guacho tus venas. Sí se ve que... What the fuck, güey. Sí. What the fuck, güey. Vean esto, está todo inflado aquí, güey. Está todo inflado aquí. Ok, ponla bien, ponla bien. Creo que te va a decir que te moviste o algo así. Creo que te la van a cortar, güey. Te dije. Fue porque te moviste. Bueno, vemos que tienes que ser muy exacto y tienes que estar ahí aguantando un buen rato. Lo que sí les puedo decir es que se infle, se infle bien cabrón. Igual ahorita vamos a poner al Ronin para que lo intente. Pero vamos a hacer un intento más y ahora no voy a hacer nada. O sea, no voy a moverme. Haz lo que dice en el instructivo y ya. ¿Cuánto tiempo tiene que ser? No sé, güey. Pues voy a checar cuánto tiempo fue. Tal cual se siente como los aparatos profesionales, llamémosle así. Que se inflan y te empiezan a apretar, en este caso, la muñeca. Entonces se siente igual. Entonces supongo que ha de ser muy parecido el método de funcionamiento. Ah, mira, tardó menos. Creo que fue porque te moviste, ¿no? Ahí está, según yo, esos son valores normales. Ahí dice 107-71 mmHg, 80 bpm. Aquí lo que estoy viendo es que puedes configurarlo para tener como una especie de temporizador en el cual cada determinado tiempo se va a activar y va a tomar de la presión. O eso parece. Es un modo de ciclo y también tienes una configuración personalizada. Está interesante. Yo creo que este tipo de dispositivos, este tipo de smartwatch, que tienen la capacidad de medir diferentes cosas de la salud, como las horas de sueño, la oxigenación en sangre, etcétera, etcétera. Y ahora, súmale que este tiene toda la, llamémosle la infraestructura o los materiales para poder tomarte la presión arterial de manera correcta y precisa. Creo que estos smartwatch valen mucho la pena, sobre todo para personas, obviamente, que sufren de la presión, que normalmente son personas de la tercera edad o adultos ya mayores, a lo mejor adultos mayores de 40 años aproximadamente, en adelante y así. Entonces, creo que es un muy buen smartwatch para este tipo de situaciones en el cual tú no vas cargando con tu aparato para medirte la presión, sino que tienes el smartwatch y puedes tomarte una medición rápida a lo mejor y darte una idea de cómo estás, si necesitas ir al doctor, si necesitas tomarte algún medicamento o si estás correcto. Así que, no lo sé cómo la ves tú, Rarín, pero yo creo que es algo muy útil. De hecho, este smartwatch yo se lo voy a dar a mi mamá para que yo sentirme más a gusto y sentir que tiene un dispositivo que le ayuda a estarse monitoreando por cualquier cosa, por cualquier cosa. Entonces, está muy bien y a lo mejor probablemente voy a aprovechar los descuentos del buen fin para comprarle otros dos para mis abuelitos. ¿Por qué? Porque la verdad sí me está gustando. Hay que hacer una prueba, ver si realmente funciona. No sé, haz tres minutos de cardio. A ver, banda, vamos a hacer, vamos a hacer, no sé, voy a hacer una especie de cardio y a ponerme en movimiento. Ya tenemos como la, la, el ejemplo de ahorita, lo que había marcado ahorita, que tenemos en el smartwatch. Igual lo vamos a mostrar rápidamente, eso es lo que marcó ahorita, 107 diagonal 71. Yo creo que tanto el heart rate, o sea, los, los latidos por minuto va a aumentar obviamente y vamos a ver si la presión también va a aumentar, ¿vale? Así que nunca hago ejercicio, pero hoy es el momento. Me voy a bajar ya, güey. A ver, ¿estás subiendo? Subió bastante. Ahorita, oh, güey. Sí, 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 subió bastante. Está subiendo. ¿Ahorita en qué estaba? En 60 y algo. En 60 y algo. Está en 60 y algo, 91, 92. Sigue subiendo el hijo de perra, güey. Me voy a morir, güey. ¿Cómo que sin? ¿Qué? Toco, mira. Mi corazón late por ti. Bueno, ya vimos que me voy a morir al parecer. Así que. Ok, sí está funcionando. Vamos a tomar la presión. Que debería ser, no igual, pero variación de 10. ¿Ya está inflándose? Alerta. Te vas a desmayar. Te vas a desmayar. 108, 112, 115, 118, 121. 120. 124 guión 83. Ahí está, sí subió. Sí, es lo normal. Sí subió. Tiene que ser 120 y 80 lo normal. Confirmamos que sí funciona, ¿eh? Confirmamos que sí funciona. La verdad estoy emocionado porque está bien verga, güey. Está bien verga. Aquí ya viendo la aplicación se actualiza automáticamente. Que pues ya tenemos la información que nos registró aquí en el smartwatch. Aparte de la presión, podemos contabilizar o podemos tener información de. Tenemos los latidos por minuto. Tenemos también la oxigenación en la sangre. Ah, mira, tiene para notificaciones de WhatsApp y todo eso. Ajá, también tiene lo básico de un smartwatch que son las notificaciones de mensajes. Que pues principalmente son WhatsApp, notificaciones a lo mejor de YouTube, alguna red social como Instagram o TikTok incluso o Twitter. Entonces todo eso lo vamos a tener. Tenemos también aquí las calorías que hemos quemado supuestamente, los pasos que hemos dado y también la distancia aproximada que hemos recorrido. También tenemos alarma. Tenemos una sección de ejercicio que podemos seleccionar diferentes tipos de actividades como caminando afuera en exteriores. También caminando en alguna caminadora. Temas de correr. Tenemos también para monitorear la dormición, los registros de sueño que es algo muy importante. También tenemos lo del clima, la cual te dice los grados en los que estás actualmente. Aquí tenemos un smartwatch el cual ya le he grabado video aquí en el canal. Lo uso prácticamente a diario. Y pues la verdad me acostumbré a usarlo. Está bastante bien. Vemos el tamaño que tiene, la anchura. Creo que es bastante tosco a comparación de este. Si lo veamos aquí, tiene un diseño alargado, lo cual hace que se vea un poco más, no estético, sino más como delgado, más finito por así decirlo. Sin que se vea tan tosco como este redondo. Si lo ponemos en cuestión de anchura, básicamente es lo mismo, es muy parecido. A lo mejor a simple vista podemos decir que este se ve un poco más grande, pero la verdad es que es muy poca la diferencia que yo noto acá. O sea, a este le estamos sumando que tiene una bombita de aire para poder inflar y tomar la presión. ¿Cuánto pesa? Ese sí pesa más. Sí. O sea, eso sí, eso sí, hay que decirlo, sí se siente más pesadito este, tanto por la estructura, porque se siente mucho más sólido. Lo cual yo creo que es para proteger todo el sistema que tiene para inflar la bombita y todo ese tipo de cositas, los sensores. Entonces tiene un sistema como que mucho más sólido y rígido en la parte de la estructura de la carcasa que este, por ejemplo. Este sí se siente más ligero, mucho más ligero. Oye, es de metal completamente. Exactamente, o sea, se siente pesado, pero al momento de usarlo siento que pasa desapercibido. Obviamente a lo mejor te vas a tardar un poquito en acostumbrar, pero una vez que te acostumbres va a estar bastante bien. Ahora, el diseño como tal no me desagrada, tampoco se me hace el más bonito del universo, pero no me desagrada. Creo que para personas mayores está bastante bien, incluso se ve como un reloj o un smartwatch de doctor, no sé. ¿A poco no te imaginas a un doctor con esta madre, güey? Sí, sí, sí. O sea, bueno, lo ven y dicen, no mames, el doctor, el doctor Pérez ahí anda operando, oiga. La neta, creo que está bastante bien. Le puedes cambiar diferentes idiomas, te digo, también tiene un sistema de alarma o despertador. Para que ahí la estés usando. Puedes agregar, eso también te puede ayudar para hacer los monitoreos y todo ese tipo de cositas. Aquí, picándole un poquito el reloj para conocer un poco más. Vemos que puede monitorear la frecuencia cardíaca mientras duermes. Porque eso va a ser o va a reflejar automáticamente en tu sistema de sueño, en tu ritmo de sueño y que tanto descansas o no descansas. Básicamente, te va a monitorear automáticamente durante el sueño profundo y el sueño ligero. Y va a analizar tu ritmo cardíaco, si tienes problemas de arritmia y una especie de estado mental y frecuencia cardíaca a través de Lorenz Plot. Los que son médicos y que están viendo esto, pues saben de qué estaba hablando. Yo la neta no, solamente sé que definitivamente lo voy a probar hoy en la noche a ver que me diga qué tan bien sueño o qué tan mal descanso y así. Ahora estoy probando la oxigenación en sangre a ver qué tanto me está midiendo y así. Yo ya he hecho este tipo de pruebas en otros smartwatches junto con algún otro dispositivo que sea dedicado a eso. Aquí vemos que me está marcando el 98% de oxigenación en sangre. Yo creo que está bien. Diego, lo ideal supongo que es 100, ¿no? No, es lo normal. Entre 90 a 100 estás bien. Bueno, estamos bien, estamos sanos, lo cual es muy bueno. No tienes COVID, ¿por qué se sirve para el COVID? Ajá, sí, sí. De hecho, este tipo de dispositivos pudieron haber salvado a muchas personas. Pues bueno, muchachones, hasta aquí el video del día de hoy. Y como les digo, les dejo los links acá abajito. Aprovechen, ahorita que este video se está publicando, ya están las promociones del Black Friday. Así que, pues vayan, chequenlas. A lo mejor algún familiar tuyo le podría interesar. A lo mejor a ti, ¿no? Porque dices, yo soy chavo, yo quiero un piche Apple Watch. Y está bien, pero a lo mejor a tu papá, a tu abuelo, algún tío, algún familiar, le puede interesar bastante. Así que, pues compártelo un poquito este video sobre este reloj. Igual también, acá abajito en la descripción les voy a dejar otros videos que son dedicados y hechos por profesionales de la salud. Para que vean las mediciones que hacen, cómo utilizarlo correctamente. Y pues que lo tomen en cuenta al momento de hacer su compra. Recuerden que, pues yo me dedico a mostrarles el producto como tal, decirles mi experiencia así a grandes rasgos. Y, como les digo, se siente un reloj de calidad. Un reloj que no es para cualquiera, pero para las personas que lo van a utilizar y que necesitan de algo así. Es bastante útil, muy práctico y funcional. Aprovechando, acá vemos en el celular que ya se me puso aquí un poquito la información que nos tomamos ahorita. Para que vean que tarda a lo mejor un par de segundos y ya se actualiza en la aplicación para tener tu registro. Y, pues nada muchachones, muchas gracias por enviarme este relojcito. Dejen su like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y vuelvo a decir, es un reloj que puede salvar vidas. Así que, nos vemos en la próxima. Adiós.